Vamos a empezar primero con la casa. Aquí nos encontramos en la cocina. Allí en el fondo está el salón. Si subimos las escaleras vamos a encontrarnos con el primer dormitorio y con el baño. Aquí tenemos el segundo dormitorio con televisión. Vamos al patio. Si seguimos por aquí, al fondo encontraremos el coche. Ahora vamos a ir a la zona de los unicornios o de los ponis. Y también tengo donde se casan los primos. Si seguimos para acá, nos encontraremos con la zona del oeste. Con el dinero. Las lagartijas. Vamos a seguir con la caravana hospitalaria. Ha venido un policía en moto para quitar a la gente de en medio porque ha habido un accidente. Aquí es un camping para los niños con el coche. Aquí nos encontramos en la panadería o también pizzería. Y también pone el precio. Si no lo veis bien pone 59 céntimos. En la siguiente tienda Es la de moda. Y lo siguiente Es la de moda. Es la de moda. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si os ha gustado, por favor votadme.